Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Antonio Rossi dio en el programa de Ana Rosa la noticia de que Isabel Pantoja había tomado la decisión de abandonar España. María Patiño le recordó al tertuliano que esa exclusiva ya la había dado ella anteriormente. Una cosa Antonio Rossi, no te enfades conmigo, pero llega un momento que digo oye, si no lo recupera, lo recupero yo, comenzó diciendo en Sálvame. Esa noticia la dio tu compañera María Patiño en este programa hace seis meses. Además dije a dónde se iba, con quién y con qué equipo. Se va a México, desvelaba la periodista. Sin embargo, la presentadora se ha arrepentido de sus palabras y ha pedido perdón a su compañero. Aprovecho para decir una cosa muy rápida, si no lo digo reviento. Quiero pedir disculpas a mi compañero Antonio Rossi. Ayer dio una información sobre Isabel Pantoja. En un ataque de soberbia que tuve no estuve a la altura. Antonio te pido perdón, soy de las que asumen las cosas cuando las hago mal. Quiero pedir disculpas porque no fui mi buena compañera, mi buena amiga, decía María muy seria mirando a cámara. Patiño aseguraba que había actuado siguiendo un impulso. Yo solamente sé arreglar los errores pidiendo perdón, no se puede vivir de impulsos, reflexionaba. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!